Arrancamos a las 3 y media de la tarde aproximadamente con Despierta Caracol, una banda local muy interesante realmente musicalmente. Y ahora estamos arrancando con lo que son las adhesiones, adhesiones de un montón de agrupaciones que están llevando adelante esta convocatoria, una concentración pacífica, una concentración que lo que apunta simplemente, y no simplemente, complejamente, a decir, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Cómo puede ser posible que hace dos meses que no tenemos la presencia de este vecino de nuestra localidad, este vecino del barrio Los Hornos? Alarmadísimos verdaderamente por el accionar, lamentablemente, de la gendarmería y de toda la estructura de gobierno que no nos ha dado una respuesta. Y gracias a la muy buena predisposición de la organización, nos han convocado nosotros algunos locutores para darles una mano en la conducción y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, en principio, ¿cuánto estiman que van a estar aquí en la plaza? Sabemos que por ahí el tiempo de alguna manera ha parado la lluvia, pero se pone fresco. Sí, por lo menos hasta las 6 de la tarde, porque la idea es coordinarlo con el evento que se va a desarrollar en la localidad de Lagopuelo, en el centro de Lagopuelo se está haciendo una radio abierta. Entonces nuestra intención es cerrar este evento convocando a que la gente se sume a ese evento que está en la localidad de Lagopuelo para, bueno, justamente que sea una verdadera fiesta, una fiesta que siempre no nos podemos olvidar de que estamos preguntándonos dónde está Santiago Maldonado y queremos la aparición con vida inmediatamente. Bueno, contanos un poco acerca de quiénes están en la organización del evento. Hay un montón de agrupaciones que están aquí presentes, te invito a que le preguntemos directamente a ellos quiénes son las agrupaciones. Yo he leído las adhesiones, pero no quiero decirte las de memoria, recuerdo la 17 de octubre, recuerdo a la gente de la cámpora, a los concejales del Frente para la Victoria. ¿Y quién más, Juan? ¿Qué más me estoy olvidando? Bueno, Juan, contanos quiénes más están convocando para esta concentración aquí en la plaza. Mirá, el espectro es muy amplio. Está UNTER, está TECH, está la CETEP, las organizaciones políticas, sindicales, sociales, culturales, el abanico y el espectro es muy, muy, muy amplio. En función de eso, ustedes habrán escuchado recién, nos ha llegado una cantidad muy importante de mucho desde el punto de vista político de peso sindical, desde el polo petroquímico e industrial de lo que es el Gran La Plata, Berizo y Ensenada, ATE, Astilleros, Delegados de Suteba, de Comisiones Internas, del Hospital San Roque. O sea, es muy, muy, muy amplio el espectro y la solidaridad que está habiendo desde aquel lado de la parte de Buenos Aires. Así que, muy, muy, muy fuerte lo que está sucediendo acá, porque inclusive estamos viendo muchos vecinos que en otros momentos no se han acercado y empiezan a acercarse porque evidentemente está conmovida todo nuestro pueblo. Bueno, dos meses sin Santiago Maldonado y hay muchos artistas que de alguna manera quieren hacer también su aporte a esta convocatoria. Más o menos, ¿cuántos artistas se han acercado ya para ofrecerse desde que arrancamos? Bueno, artistas se acercaron muchísimos, pero bueno, dada la situación, en realidad hoy va a estar el amor de otro cantar y va a estar Tierra Negra, en realidad solamente, pero no porque solo ellos se hayan acercado, sino porque es lo que definimos como agenda para que no sea un festival musical, porque en realidad lo que estamos haciendo es un acto pidiendo y exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Bueno, esto va a durar entonces hasta las 6 de la tarde, después la convocatoria es la Plaza de Lago... Posiblemente se extienda un poquito más, porque también estamos esperando que para nosotros es fundamental las palabras de Sergio Maldonado desde la Plaza de Mayo, que hoy es también lo que nos convoca, así que en cuanto él hable vamos a transmitirlo en vivo y posterior a eso estará la murga, compartiremos otras palabras de otras agrupaciones que se hayan acercado, que están acá, y luego Sierra Tierra Negra, así que esperamos terminar lo antes posible, pero posiblemente se extienda un poquito más. Gracias. 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 Gracias.